Tienes que el amor te enguante a dos mil kilómetros de mar Vengo señal en la frontera, se apagó la música de bar Y habrá quien te va a avanzar cuando salgas fiela Te dije que el amor te enguante a dos mil kilómetros de mar Te dijiste que el amor te enguante a dos mil kilómetros de mar Y habrá quien te va a avanzar cuando salgas fiela Cuando falte voluntad cuando te deshielas Y habrá quien te va a abrazar cuando te deshielas ¿A quién vas a mostrar tus cicatrices? Tu rabia es potente, los imposibles Tu saldo es potente y te hace libre Tu forma de besar Que es invencible Todo se quedó sobre el mar Ya no huele a ti ni en el salón Tú estarás mirando al otro lado yo Yo sobrando de nada sin tu amor Y habrá quien te va a avanzar cuando salgas fiela Cuando salgas fiela Cuando salgas fiela Cuando salgas fiela Cuando te deshielas Y habrá quien te va a avanzar cuando te deshielas ¿A quién vas a gozar tus cicatrices, tu rabia por vencer, los signos sigues, tu salto que es gozar y te hace libre tu forma de besar? ¿A quién vas a gozar? Te guardaré un lugar por si apareces y quieres descansar de tantas sedes que te hacen lo mal y te tristete, te guardaré un lugar. ¡A quién vas a gozar! ¡Hasta que te empiezas! 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 ¡Hasta que te empiezas!